Mucho tiempo yo va que he perdido Mucho tiempo yo va que en error En los vicios yo me refugiaba Pensaba que era lo mejor Pero en su vida me hablaron de Cristo Me contaron lo que hizo por mi Lo clavaron en la cruz del Calvario Por el amor que tenía hacia mi Ven, ven, ven amigo Ven, no tardes más Ven, ven, ven a Cristo Y él te dará felicidad Ven, ven, ven amigo Ven, no tardes más Ven, ven, ven a Cristo Y él te dará felicidad Ahora que ya tengo a mi Cristo Soy el hombre más feliz Ya no estoy perdido en los vicios Ahora le sigo a mi Señor Cantando de sus maravillas Que un día no imaginé No me cansaré No me cansaré de alabarte Ven, 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 ven a Cristo Y él te dará felicidad Ven, ven, ven amigo Ven, no tardes más Ven, ven, ven a Cristo Y él te dará felicidad Ven, 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 ven a Cristo Ven, ven, ven a Cristo Ven, ven, ven a Cristo Y él te dará felicidad Ven, 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 ven Ven, 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 ven 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 Ven, 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 ven Gracias por ver el video.